Hola pueblo de Aruba Buenas tardes Hoy en manera con nosotros primitinos Conocí un otro político joven Dinámico, profesional Riba y Lista Verde Awe No está saliendo por vivir en el rancho Pues mi trabajo comienza a correr En el momento que están aquí Así no va y pasa Busca un candidato Que recientemente A lanza Riba y Lista Verde Pero un candidato que no te desconocí Para el partido verde Segur que no Entonces la lanza No es de rancho, no es blanco Pero un candidato que seguro Su familia y gente Aprecí bien el barrio de rancho Pensé a vernos a dar un rancho Aquí banda Voy a beber un rato No pasa mucho De manera siempre Voy a preguntar con los candidatos Preguntan en general Partido político Pero también ¿Qué está haciendo en su free time? Espera que vos disfrutas aquí No sé si te vayas aquí Guarda mi chile que me invita a ir a la zona A ver junto con nosotros Buen día, buenas tardes, buenas noches A fina vez, nos estamos en Mauritz Mauritz Malberg Mi hijo conocí Buen día A fina vez Hasta comienzas No se pasa a buscar Helpstraat En donde yo hago Mi familia Cuéntame un tío que quieres decir Bueno, tengo una historia Tengo una historia Full de barrio de rancho Tengo una Mi bisabuelo Atrae casa Mi abuelo en casa Mi mamá en casa Tengo una historia Mi mamá en casa Mi mamá en casa Mi mamá en casa En el año 1926 estudié en Holanda, en Hopi, en la sala de Europa, en una ciudad muy grande, en Amsterdán, donde yo vivo. Por cierto, en Hopi Dushi, viví 16 años en Holanda, en Hopi. Si ahora llegué a Holanda, me dijo que era un poco perdido, o sea, porque llegué a un estado grande, y tal, como se dice. Me comienzan a la ciudad, después de un parque año me comienzan a la comunicación, después de la comunicación me gustó mucho. Si, management de economía y derecho. Ok. ¿Se ve bien? Si, se ve bien. Si, se ve bien. Ok. Pero, en las cosas, siempre hay que ver que hay algo, porque hay muchas cosas que hay que hacer, porque hay muchas cosas que hay que hacer, pero hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchas cosas que hay que hacer, o sea, o de estudiantes de la escuela, o de la ciudad, o de la ciudad. Así que, en 2001, junto con un amigo, decidimos organizar un evento. Entonces, hacemos un evento pequeño. ¿De acuerdo? Sí. El tiempo es como cuando llegué a Holanda. El tiempo es como cuando es muy popular. ¿Cuándo? 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 siempre organizamos fiestas, diferentes fiestas, fiestas de carnaval, fiestas de jalobe, pero también cosas culturales y deportivas ¿Qué es tu hotel la fiesta más divertida, Pablo? En el peruano siempre las fiestas de carnaval son más divertidas, por lo tanto, la luz de casa, en febrero, en febrero, en febrero, muy frío Un fiestas de carnaval? Sí, de ambiente, de Aruba Mi último fiestas de carnaval era muy rúbano, pero también estaba en el público de Jornal de Corso, en su nombre, también estaba bien ¿Cosbón no toma ni bife? No, casi nada ¿Tienes que viajar? ¿Tienes que viajar? La mayoría de los viajar solo controla Es muy buen management skills Sí Bueno, Aruba, ¿qué te gustó? Bueno, me gustó mucho, pero me gustó mucho, me gustó mucho con mi familia, me gustó mucho tiempo con mi familia Pero me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho Y esta cocina buena Sí, ahora estamos en casa, con mi familia, nos gustó mucho Y ahora, como mi tata, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho Sí, mi tata, no me gusta cocinar ¿Y qué te gustó mucho favorito? Que me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho May gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho Yo no tengo más de nuestra casa en la cocina de Zerloméa Ok, bien Mi padre, mi padre está en Zerloméa Mi padre creó una cultura de Zerloméa Mi padre vive en Europa Pero yo quiero usar una manera de comer Zerloméa Después de la comida, yo quiero llevar a casa Ok Nos falta invitación para hacer una prueba de Zerloméa Sí, no tengo nada, voy a comer para invitación Pero una banda de Zerloméa Tengo un chiquito yu-homber Se llama Ethan ¿Qué te gusta de la diferencia una vez con el yu-homber? Me gusta Yu-homber Sí Siempre me dices para que me guste y me guste Me guste mucho Me guste mucho, ¿no? Porque me guste mucho en la casa Porque me guste mucho en la casa Porque me guste mucho en la casa Y me guste mucho en la casa Y para nosotros, Fabio, un poco de política Un poco de política Un poco de política Un poco de política Un partido de AVP también de manera buena familia No odio UOL, pero nos conocemos mal con el Partido AVP. Contanos un tío Kijisaki. Sí, ya, me doy una gulana, me doy un evento, me doy una hora de acercarme a Mike Eamon y de acercarme con el defunto de Metacruz. Empecé una campaña para su candidatura al Parlamento Europeo. Entonces, yo le he ayudado a organizar una campaña para el mito, pero no una manera que no se hace en Aruba. No una manera de política en Holanda, porque en nuestro país es el calor de Aruba en Holanda. Entonces, yo le he conocido Metacruz, entonces me ha conocido un poco de mito. Entonces, yo le he conocido con el Partido AVP. Entonces, yo le he conocido con el Partido AVP. Entonces, yo le he conocido con el Partido AVP. Entonces, yo le he conocido con el Partido AVP. Entonces, yo le he conocido con el Partido AVP par ś decoración con el Partido AVP, entonces yo le he conocido con el Partido AVP, y ya lo he conocido con el Partido de AVP, para mi isla y no hay un nivel así alto de manera que está en Europa pero ahora Moving Black siempre me quiero subir un listo político siempre me quiero trabajar para el pueblo comunidad mientras tanto está llegando al final de el carpool y siempre lo cual cuando estás así está está cantando un tiki para hacer el carpool más luig y como que me quiero dar parte de la familia de AVP y cuando te dice el antiguo nuestro patro de la familia y este es el tipo de familia te respuestas te respuestas te respuestas vamos a hacer vas a ir vamos a ir ¿copo uno de la familia? Yo cantalo We are one family One family Hands up Hands up Tiene un poquito One Australia, no? Hands up Hoy Nos ha llegado Nos ha llegado Nos ha llegado Si Y yo quiero que en nuestro lugar Puedo dar un mensaje En el pueblo de Aruba Para que te trata Elección importante en septiembre 2017 Es una familia Y yo quiero que es importante Para que nos quede una familia Nos importa lo político Nos importa lo que quiera El día 22 de septiembre Se celebra la democracia Y mi te quiere como Un país madurar Y género madurar Nos celebrar la democracia De manera de mezclar Como una familia No me importa que color político votar Va a respetar otras decisiones Va a respetar otras color Y celebrar como una familia Nos dra welche ¡Gracias! Gracias! Y … … … … … …